Bueno, le va a pegar de pierna sur de Abril, el centro es abierto, le pegó Perdomo, rebota, le queda Rivero... ¡Gol! 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 De Deportivo, Colonia, por la azotea vino la llave, vino el centro abierto de Berriel, la bajó Máximo Lorenzi, la pelota quedó sucia y el número 20 la limpió, de pierna zurda la mandó a guardar ante la salida de Jace y a los 39 del primer tiempo abre la cuenta el rojo, abre la cuenta Deportivo, Colonia, Deportivo, Colonia 1, Mar de fondo 0, Sebastián Rivero el gol. Y lo habíamos dicho, una jugada que era oasis en el desierto, pudo capitalizar, pudo aprovecharlo Deportivo, Colonia, en un partido en el que, la verdad, se estaba muy bajo desde el punto de vista de la intensidad en materia ofensiva, los dos equipos se mostraban muy plantados atrás y prácticamente no había espacio para poder generar jugadas. Este córner, que es el primero del partido para Deportivo, Colonia, era prácticamente oro para poder capitalizar y aprovecharlo en una pelota quieta buscando por la vía aérea, en este caso un centro que fue a la puerta del área, Perdomo logra conectarla, le queda picando a Rivero que define de pierna zurda y pone el 1 a 0 para Deportivo, Colonia, en el estadio Miguel Campomar.